¡Ay, mi novia! No la mires así. Porque privado, pero no secreto, mi amor. ¿Tú? ¡Ay! I still wonder. Estoy por llegar a mi momento más esquizo de empezar a gritar. ¿Qué sentirá Frin cuando ve a Becky? ¿Qué sentirá Becky cuando ve a Frin? ¿Yo qué hago de mi vida? ¿Vos venís y me mirás así? ¿Yo sabés cómo me caigo? De culo. ¡Me caen lágrimas! ¡Me caen lágrimas! Ay, Rebeca, parate, parate, parate. Ay, yo estaba bien. Yo no estoy bien. Esto es Frin Becky. ¡Holis! ¿Cómo andan? ¿Ustedes se creen que yo estoy lista para esto? No. No estoy lista para esto. Es más, yo dije, apenas me despierto y lo voy a grabar. No, 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 no. No pude. O sea, no pude. Empecé a hacer cosas. Hice una cosa hasta colgué la ropa, chicos. Hice cosas. Cosas porque no estoy lista. Es como que me pasa que soñé con esto, chicos. Soñé, pero en el video estaba Taylor Swift también. Algo raro. O lo dirigí a Taylor Swift. Me están pegando los quilombos de las obsesiones. Se me mezclan. No, 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 no. Es que no estoy lista. ¿Por qué? ¿Lo quiero ver desesperadamente? Sí, lo quiero ver desesperadamente. Pero una vez que lo veo, no hay más novedad. ¿Entienden? O sea, puedo verlo mil veces, hablar y qué sé yo. Pero no hay más tipo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tipo, siento la adrenalina, la energía contenida de decir, ay, 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 hay algo de Framework y que no vi. Entonces, es como que la largo, la largo, la largo para que no se acabe ese sentimiento. Pero bueno, llegó el momento. Ya está. Ya está. Voy a ver el videoclip de No More Blues. Después de haberlo pedido tanto tiempo, después de haberle rogado a Idol Factory que lo pongan a Spotify. Y no sucedió. Nos hicieron un videoclip. No nos podemos quejar. Prefiero esto. Sinceramente, prefiero que me den un videoclip. Que están como las discusiones. Que la historia es de Frimbeki. Porque los de Idol Factory pusieron Frimbeki. Que la historia es de Monsam. Porque ellas dijeron que era de Monsam. No sé de qué va a ser. Pero Monsam, Frimbeki, Van de la mano, Van de la mano. No son las mismas personas, prácticamente. No, pero... Ay, Dios mío. Dios, qué emoción. Bueno, lo voy a dar play. Ya grito. Ya grito. So, ay. Ahí lloro. Ahí lloro, boludo. ¿Mada lista es lista? No, claro que no. Cuatro minutos cuarenta y ocho. Los mejores cuatro minutos cuarenta y ocho que voy a ver en mi vida probablemente sí. Este video va a durar tres años. Tipo, ya... Esa imagen ya me hizo mal. Esa peor. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo copuna ja? ¿Por qué le dijo copuna ja? Por amarte. Por amarme. Gracias por amarme. ¿Por qué le dijo copuna ja? ¡Ah! 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 Ya no puedo avanzar de acá. Pasaron cuatro segundos. Ya tengo novio. Clip Frimbeki para mostrarle a mi sobrino, bebé. Yo le pongo Frimbeki. Ay, Dios. Son dos adultos. ¡Son dos adultos! Dios, no supino. Uh, 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 uh. Ay, no, no, no. Domestic Monsam. Me muero, boluda. I still wonder. No la voy a cantar. No lo puedo creer. No, yo ya me siento mal, boluda. No se van a besar ni en pedo, probablemente. Pero no importa. Me alcanza esto, bebé. Ay, no, no, no. Es re cheto, boluda. Tipo, es re cheto. Es re HD. Las luces. Las tomas. El lugar. Todo. ¡Ay, mi novia! ¡Ah! No, no, no. Lo hermoso. ¿Qué es todo eso, boluda? Ay, la cara. ¡Ah! Se le ofendía. So, ¡ay! Ay, me mata. Están como en el jardín japonés. Esto es en Japón, pero parece el jardín japonés. De acá. Sacando claramente, haciendo las diferencias. Arre. Ay, ella entra. Chicos, y sí. Ay, sí. Arre. Top, loco, top. Free Becky, viejo. Ay, es una promesa de amor eterna. Ay, me cagué. Me cagué encima. La mirada que tiró ahí. La mirada que tiró ahí. ¡Ah! Yo no resisto, boluda. No, 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 no. No puede ser. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Una quita! ¡Hola, mi amor! Free N. ahí en su salsa. Feliz. ¿Cómo se vieron que haga de risa haciendo estas pavadas, boluda? So, ¡ay! No la mires así. No, 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 no. No, no, me rompen. Me rompen, boluda. Ay, no, qué tierna. No, no, no. Mirá esa imagen. No, 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 no. No, no, no. Esa polerita, esa polerita. Ay, Dios. Dios, me hace mierda. Me hace mierda. Ay, Dios mío. Becky es una señora. No lo puedo creer. Qué hermosa que es. ¿Se están casando? Ah. Para mí siempre se están casando. Están haciendo algo de la fortuna, seguro. Pero para mí se casan. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Me destrozan, boluda. ¿Y qué carajo dice ahí, no? Me gustaría saber. ¿Japunaja? ¿Japunaja? Faren, faren, porque ahora se ponen a hablar. Ah, y un minuto post-canción. Me mato. ¿Japunaja? ¿Uno habla en teléfono o en inglesa? Estoy aquí para ti. Ay, Dios. Fueron dos segundos que me rompió. ¡Me rompió, boluda! Estoy aquí para ti. Tendré que ser re, pero es igual. Estoy aquí para ti, gracias. No, no, queda mal. Queda mal. Va, copunaja. Amo, porque claro, ellos siempre tienen después de la canción, pasar algo más. Tipo, en Marry Me y en Pink Theory también. Yo también, mi amor. ¿Y qué dice ahí? Claro, solo para entendidos es esto, boludo. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¡Santo y la Virgen! ¡Mi esposa! Qué hermosa sos, por Dios. Te lo pido. Soy Becky. No, tené cuidado. Ay, Dios. Yo soy Becky, boludo. Que no sé andar en bicicleta. Bueno, esto no me parece nada monzamos que quieren que les diga. Siento que si hubiese habido Monsam, hubiesen pasado más cosas evidentes. No sé cómo decirlo. Como más explícito, tal vez. Porque son personajes, ¿entendés? Esto es full Frimbecki para mí. Monsam nada, chicos. Nada. Esto es Frimbecki porque está el amor y está toda la sutileza, ¿entienden? Para mí va más por ese lado que por Monsam, si les quiero, les tengo que decir, la verdad. O sea, es Frimbecki. Y está re lindo grabado, boludo, re lindo. Igual, para mí es justamente más Frimbecki que Monsam porque están como ahí puestas y, bueno, cantan y qué sé yo porque privado pero no secreto, mi amor. Y siento que es todo como más maduro. Tipo, ellas ya están vestidas como adultas. Tipo, como tienen, muestran como una personalidad mucho más adulta que Pink Theory, ponele, o hasta Mary Me, te diría. Que están como jiji, boludeando con las bolitas y las burbujas y qué sé yo. Esto es como más, somos dos personas adultas y serias teniendo una relación, ¿entendés? No hace falta estar tipo jiji, ¿entendés? Como que lo siento como... Nada, es un paso a la adultez de esta relación. Es como la madurez de la relación. Ya pasó el juego y la risa y el qué sé yo. Me parece que es una transición. O sea, Gap tenía esas cosas de que los personajes eran, qué sé yo, a ver, Mon. Mon era más infantil con él en algunas cosas. Como, bueno, se vestía con el unicornio y todas las cosas así. Y estaba como, ¿qué es Sam? Bueno, ya sabemos cómo son los personajes, ¿verdad? Y en Pink Theory también todo rosita y bailaban y jiji, jiji. Y en Mary Me también, lo que dije, la pelotita, la boludez, qué sé yo. Amo, amo todo, ¿eh? No estoy desmereciendo nada. Pero digo, acá viene una transición completa a lo que es otra era de Frimbecky para mí. Es como Taylor Swift, ¿verdad? Tipo, estuvo la era Gap y ahora para mí este video es como la transición a la era de Uranus y de Pink Park, de Loyal Pink. O sea, sobre todo Uranus, me da la sensación. Como, porque tal vez es más fácil, no sé, relacionar Uranus con ellas que Pink Park, que es de época. Pero no importa, como que me parece que esta es la transición a los proyectos con personajes más maduros, si así se quiere. Como más serios. No tanta comedia, sino drama. Me da, no sé, sentí eso, sentí eso, sentí eso. Es como el pasar de una cosa a la otra y lo hacen a través de videoclip. Puede ser, arre. Lo primero fue todo Rosita, Marry Me, mucho juego. Y después es como que terminaban como cazándose, ponele. Como que se fue yendo lo Rosita, ¿entienden? Y acá están vestidas de negro y tipo de blanco, negro, marrón. Qué sé yo, como que me da la sensación de que es, crecimos, ¿entendés? Crecimos y Frimbecki es esto ahora. Tipo, dos adultas. Noviazada. Y lo voy a volver a ver, por supuesto. Porque quiero ver si agarro otros detalles. ¿Ves? Negro, blanco, bicicletas, de viaje, chicas de viaje, en otro país. Tipo, las dos olas. Es otra cosa, boludo. No, a mí ya me rompe. A mí ya me rompe. Me rompe, me rompe. Me rompe el alma, me rompe. Me rompe, arre. ¿Cómo se miran? Entienden que es eso también. No hace falta el giro y mi aporte, mi abrazar y qué sé yo. Es la mirada, boludo. Lo dicen todo en la mirada. Es como que también la relación maduró tanto que ellas siempre se entendieron con una mirada. Pero digo, te lo muestran en el video. Es como un nos miramos y alcanza. ¿Entendés? No hace falta mostrarle nada a la gente. No hace falta que nos estemos agarrando ni tocándonos. Tipo, mi amor, dándose besos. Tipo, es nuestra esta historia. No es de la gente. La gente la toma, la gente la quiere, la fanatiza, la ama. Pero la historia es nuestra. Al fin y al cabo es nuestra privacidad, nuestra intimidad. ¿Entienden? Me da todo eso. Ay, cuántas sensaciones. Me da este video, por favor. ¿Ves que son dos personas grandes, boludo? Y cómo se miran. Y amo esto. Cómo cambia el cuadro. Y bailan. Y están solas ahí, pelotudeando. Y eso me podés decir. Bueno, pero eso no es lo más maduro del mundo. Tipo, andar boludeando así. ¿Por qué no? Arre. ¿Por qué no? Encima, me da otra sensación. No sé, para mí la vestimenta es lo todo, ¿eh? Como que le pusieron mucho a la vestimenta porque dijeron, listo, acá marcamos una edad. ¿Entendés? Ya está, son grandes. No andan de rosita. No importa, la gente también puede andar rosita. Pero no tomen esto literal como seres humanos ustedes. Yo también ando, bueno, hoy no tengo nada rosa porque me las puse a ellas, ¿sabes? Pero yo también me pongo rosita. Soy más grande que las dos, pero no voy a eso. Sino, tipo, cuando vos contás un personaje, tenés que hacer todo con mucha intención. Tipo, intencionalidad. Es todo a propósito, nada, está liberado al azar. Ven, que es todo muy como natural. Bueno, boludeamos acá, como, qué sé yo. Están solas. Ay, Dios, ay, Dios. Hacen pelotudeces, ¿viste? Pero, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no. Yo me moriría. Ven, es toda la mirada, toda la mirada, hola. Y ahí le da la manita mientras miran el paisaje, chicas. La adulteza. La cara que la miró, ahí, como la puta madre, nena. Ay, no, 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 no. Ella se reía hasta que la miró y es como, ay, mi amor. Ellas dos ahí sentadas cantando como una banda de los ochenta. Me encantan. Ven cómo están, ven cómo están caminando, tipo. Frink clavó, sacó. Tipo, trajecito, arre. Becky clavó, tipo, todo un tapado. Es una pareja de cincuenta años de casados caminando por el jardín de la casa, boluda, por el parque del barrio, ¿entienden? O sea, en una, en un universo, tipo, muy de película, acá. Si yo no tengo ni jardín, ni un parque así. Pero voy a llorar. Y tampoco a frío. Bueno, ¿qué va a ser? Las cosas como son, guau. Tipo, me da muy esa vibe. Como, bueno, allá son grandes y van a dar un paseo por el parque, qué sé yo. Y después se toman un té y leen las noticias. Me encantaría saber qué dice ahí y ahora mismo voy a agarrar Twitter mientras hago esta reacción y lo voy a averiguar. Esto ponele que es lo más infantil que tiene el video. Pero es una cosa que ellas hacen también. La vida es real. Yo lo haría también, ¿eh? Me pongo un gorro de Berby Shark. ¿Entienden? Ay, qué cosa que me mata. Qué cosa que me mata cuando encontramos estas cosas. O sea, ¿entienden que ellas hicieron una foto? Ay, la puta que lo parió, boluda. La puta que lo parió. ¿Entienden que se sacaron la foto? Todos sabemos que esto fue cuando se fueron a Japón. Pero entienden que se sacaron la foto con Heng, Nam, qué sé yo. Y están ahí y Nam está así como diciendo, se casan. Y nosotras sí, se casaron en Japón. Estaban grabando este video ahí. Están vestidas iguales. O sea, no me acuerdo esa camisa mucho de Frim, pero me acuerdo la camisa de Becky. Tipo, estaban vestidas así. Y tipo, nada, chicos, es increíble esto. Es increíble. Estaban grabando esto todos juntos ahí. Y tipo, como, fueron a hacer el coso ese y después dijeron, bueno, de paso grabamos el video. Avante Japón. No es japonés. No sé cómo se dice japonés. Me gustaría saber más de la cultura para entender qué hacen en el video. Eso, no, no, no. Esa imagen de las dos cantando. Ay, Dios. Tipo, son dos adultos. Sobre todo Frim. Frim está, es una mina de 30. Tipo, todo lo que quiero en la vida. Frim, te amo. Becky, te re amo también. Pero como que me da muy adulta Frim ahí en esa imagen. Me mata. Ay, Dios mío. Son la una para la otra. Estas imágenes son divinas. Vamos a verlas una por una. La agarra en el subte. Ella también tiene un palo, ¿eh? Y llega. Pero no importa. Se agarra de su novia. Como una pareja. Haría. Arre. Está bien. Me encanta. Las amo. Y Frim preocupada mirando a ver cuándo viene la estación en la que hay que bajar, mi amor. Y acá, acariciándole la cabecita. Porque ella es una novia que consuela. Que acaricia. Se perdieron. Acá se perdieron, chicas. Ay, chicas, ojalá en Estados Unidos hagan su vida, no las conozca nadie y anden besándose por la calle ahí. Nadie las vea y sean felices en su privacidad. Arre. Necesito este contexto. ¿Por qué le dijo gracias? Estos planos son como diciendo, mirá, mirá, mirá lo que dice. Y nosotros, tipo, ¿qué dice, señor? ¿Qué dice? Estoy viendo cosas en Twitter y, tipo, la mirada de Frim cuando le dice Kopunaha. Dios. No vivo. No respiro, boludo. No estaría encontrando qué significa, la puta madre. El coso ese. ¿Qué carajo significa? El coso en tailandés. Ahí hay una foto que espero que sean ellas de verdad, tipo, sentadas en un banquito. Me moriría. Me moriría. Gente, vi 9000 millones de tweets y no está lo que quiero. Sí, Frim tenía esa camisa al final de la foto que yo dije. Que se iban a casar. Y si ese gracias es un mensaje entre ellas. No sé, la verdad. No sé. Algo personal. Bueno, gracias a Cristo existe Mami Pingüin. Que todo lo traduce. El coso de Frim dice. Deseo a mis fans felicidad, buena salud y buenos días todos los días. Que sonrías mucho y experimentes todas las cosas buenas de la vida. Le deseo a Non-Beck. Basta. Basta, arre. Felicidad todos los días. Éxito, crecimiento. Y que solo encuentres la felicidad. Que recibas aliento positivo todos los días. Frim. Con vos. Todo es positivo. Si te tiene a vos al lado. Ah, a lo último dijo Naja. Naja. El mensaje de la Frim. De Becky. Le deseo a Mami Cariño. Mami Cariño. Mami Honey. Fain Hell. Mucha salud. Muchas sonrisas. Y todo lo bueno en la vida. Deseo que Pifrin. Tenga solo lindos cielos. Rodeado de gente de buen corazón. Que estés sano y tengas oportunidades para numerosos proyectos. Que la felicidad te acompañe todos los días. No importa lo que hagas. Tienes a Non-Beck. Nah. O sea, no importa lo que hagas. Me tenés a mí. Esa siempre se la juega para decirle. Siempre estoy con vos. Se lo voy a decir toda la vida. Yo creo que, no sé. Ya ni lo duda, Frim. Es como un chico. Lo dijiste 400 veces. Seguímelo diciendo que me encanta. Pero no lo dudo, ¿entendés? Ya sé que te tengo toda la vida. Todas las veces que me lo dijiste. Ya lo sé. Ahora en mi mente solo escucho. Ay Dios, me destroza, boludo. No sé, es como... Me shockeó. Me shockeó. Yo soy muy transparente con mi rostro. Creo que se notó. La primera vez que lo vi que estaba tipo... No podía reaccionar, boludo. Porque no me lo esperaba para nada. O sea, la imagen... Que ya subieron el otro día. Era súper cheta. O sea, yo dije tipo... Uf, va a estar bueno. Visualmente va a estar lindo. Porque ya se notaba que... Que las luces... Como el plano era... Era bonito como se veía la calidad. Digamos. Y dije que iba a estar buena la calidad del video. Pero no me esperaba que sea esto. O sea, como si lo grabaron en Japón. Pero no sabía que iba a ser todo en la calle. Y... Ay Dios, me shockeó mucho. Tipo, el cambio de... Son otras personas. O sea, son ellas. Pero son otras personas. O sea, es otra etapa de la vida. ¿Entienden? Y se nota mucho. Que es otra etapa de la vida. Y me mata. Me estruye. ¡Ah! Y estoy contenta al mismo tiempo. Porque tipo... Mientras más grande es mejor. Arre. Tipo como... Sí, crezcan. 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 Me encanta a mí como estas cosas así. Que sean maduras. Que sean grandes. ¿Viste? Tipo... Va. Perfecto. Están hermosas. Boludo. No lo puedo creer. Ya estoy recontralista para lo que se viene. Con Frimbecky. Haciendo personajes adultos. Y sé yo. Ay, realista. Ya con el... Con el trailer del piloto de Pluto. Que llega. Becky. Entra. Y dice tipo... Sí. Coming to New York. No sé qué mierda. Y entra con el trajecito y los tacos. Y dije listo. Ya está. Esta es mi era. Arre. Mi Frimbecky era favorita. Cuando son así grandes. Boludo. Ya se visten como grandes. Son como... Empresarias. Existosas. Bueno. Sam. Arre. También lo era. Pero digo... No sé. No sé si se entiende a lo que me refiero. Lo dije todo el video. Así que supongo que se entiende. Como que están en otra etapa. Y amo esta etapa. Chicas. Sigan. Sigan adelante. Sigan adelante. Siento que lo voy a ver 400 veces. Y ya me estresa. Que voy a llegar a Twitter. Y tipo. Voy a empezar a subir cosas. Y parar. Y qué sé yo. No quiero. No quiero. Quiero quedarme acá sola. No me toquen. Quiero quedarme sola acá. En esta burbuja. De que lo acabo de ver. Y es todo hermoso. Y nada. Ya se lo quiero mostrar a mi sobrino. A mi sobrino. Chicos. Tiene 10 meses. Y yo. Es como que el niño. Ahora es como nada de pantallas. Tipo. Alejenle las pantallas a los niños. Entonces. No está con la novela. Que le entienden. Juega a cosas. Arre. Y está perfecto. Me parece perfecto. Usa la motricidad. Tipo. Usa. Hace cosas. Cuestión. Arre. Es que yo. Le mostré Black Pink. Que era una época. Y le gustan mucho Flowers. De Gizzo. Le encanta. Que con K. Tanda. Flower. Le gusta. Y después. Le gustó también. You and Me. De Jenny. Le gusta mucho la solo. Pero le gusta Black Pink. Pero yo le empecé a mostrar. Obviamente a mis esposas. Un día que estaba re llorando. Y yo tipo. So I. No. Tipo. Tomá. Tomá. Pink Theory. Mary Me. Y el nene. Bailaba un poco. En una. Bailaba un poco. Ahora tengo un nuevo videoclip para mostrar. Y me vuelvo. No. Porque yo. Lo voy a sacar. Tipo. Capoper. Lo voy a sacar. Así que le gusten las cosas orientales. Como a la tía. Amo porque el padre. O sea. No le muestra nada. Pero si le muestra. Le muestra. Tipo. La Monster Jam. Y esas cosas. Los camiones. Los autos. Eso. Con las ruedas gigantes. Que se dan con todo. Y yo. Tipo. Wow. 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 ¿Qué influencia pesará más en su vida? Lo veremos a continuación. En los próximos años le aviso. Les aviso. Bueno. Me voy a ir. Porque tengo que editar y subir esto. Para que lo vean hoy. Ay. Pero estoy tipo. So. Ay. No lo puedo soltar. No lo puedo soltar. O sea. Lo quiero ver 400 veces. Boludo. Estoy a punto de verlo de vuelta. Y seguir haciendo observaciones. Porque conmigo los videos. Yo le haciendo un video de 4 minutos. Y dure a 480 horas. Necesito entender. El por qué le hice gracias. No podés tapar el cielo con las manos. Es el amor de tu vida. Aceptalo. O sea. Ayudan. Entienden. Ellas caminan de la mano. Ayudándose. Como en la vida real. I still wonder. This is a dream. Es como que yo empecé tranquila. Y ahora ya no estoy tranquila. Estoy por llegar a mi momento más esquizo. De empezar a gritar. Porque. A ver. Es lo primero que viene el día. Más o menos. Entienden. O sea. Me desperté. Hice cosas. Que se yo. Tuki. Ya me dio calor. Ya me dio calor. Yo ya me afecté. No ve que lo tenía que ver una vez más. Yo lo tengo. Yo soy así. Yo soy así. El otro día mi novia me dice. Vos sos inagotable. No. No me lo dijo en una tipo. Enojada. No les estoy contando una pelea marital. Pero me dijo. Vos sos inagotable. O sea. Yo estaba con Taylor a morir. Taylor Taylor. Y no podía parar. ¿Entendés? Y todavía no puedo. Y me dice. Vos sos inagotable. Y dice. No, no, no. No me canso. No me canso. O sea. Póneme todo el día. No more blue. Si querés. Yo no me voy a cansar. Boludo. No me voy a cansar. Porque. I. I wanna hold you tight. Chicos. Ya está. Entienden. Ya está. Ya entré. Ya entré en esta. No me saca nadie. Cagué. 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 Basta de mirarla así. Ay. Porque las imágenes me duran muy poco. No hay poco me duran. Yo me quiero enloquecer. Y me duran poco las imágenes. Ay. Yo estaba tranquila. Boludo. Como que. No sé qué pasó. De golpe sentí calor. Dije. Tengo que prender el aire. Y sentí que me levantaba la temperatura. Y el enloquecimiento. Ya me estoy despertando. Me estoy espabilando. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Arre. Ellas en un país ahí lejano. Yéndose de viaje a algún lado. Que no sabemos. Tipo. ¿Podrán hacer estas cosas? ¿Serán así? Tipo. Bueno. Mi amor. Vamos a andar en bicicleta. Porque en Tailandia no pueden. Porque las persiguen por todos lados. Los imbéciles encima. Mirá esa imagen. Mirá esa cara. Mirá esa cara de amor que tenés. Mirá. No lo puedo creer. Voy a parar cuadro por cuadro. En esta tercera vez que lo veo. No lo puedo creer. Ay. Dios mío. ¿Qué sentirán por la una por la otra? Yo ya sé que amor. Y que se aman. Y que son novias. Y todo. Pero tipo. Sentimientos no tan generales. Sentimientos muy puntuales. Que sé yo. Que vos sentís con tu pareja. Y que tal vez otro siente otras cosas por tu pareja. Y así. Porque somos todas personas distintas. Tipo. ¿Qué sentirán? ¿Qué sentirá Frin cuando ve a Becky? ¿Qué sentirá Becky cuando ve a Frin? Y no me contesten. Porque no tiene respuesta. ¿Entienden? Solo ellas lo saben. Y es como hermoso. Porque es algo que solo ellas saben. Miren. Ustedes las pueden hackear. Y hacer cualquier cosa. Y perseguirlas por la calle. Y qué sé yo. Y decir H. Y decir J. Y decir A. Y B. Y la concha de su hermana. Pero solo ustedes saben. Entienden lo que tienen. Y cómo se aman. Y eso es de ustedes nada más. Nadie se los puede hackear. Ni se los puede subir a las redes. Ni difundir. Ni perseguirlas. Ni grabarlas. Ni mierda. Eso lo saben. Solo ustedes. A ustedes estoy hablando. Vamos porque no miro a la cámara. Las estoy mirando a ellas. Literal. Les piso total. Es muy lindo boluda. Tipo. Solo lo tenés vos. Nadie te lo puede robar. Es tuyo. Sos tu sentimiento. Boluda. Te van a venir a machacar. Te van a venir a querer bajar. Te van a venir a querer hacer cosas malas. Pero vos. Tenés las riendas. ¿Ok? Que todo se vaya a la puta que los parió. Vos sabés. Lo que sentís. Vos sabés lo que te pasa. Y no le tenés que dar explicaciones a nadie. ¿Ok? So. Ay. Ay Dios mío. No, 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 no. Ella está sintiendo la brisa. Porque dice. Qué año de mierda. Sinceramente. Han pasado muchas cosas. Pero. No, no me van a acabar el año. ¿Sabés? Hubo momentos de mierda. Pero. Ya estoy joya. ¿Ok? Estoy con mi esposa acá. Está todo bien. Estamos grabando nuestro videoclip. Precasamiento. Arre. Está todo perfecto. O post casamiento. No sé. Arre. Y estoy acá sintiendo la brisa en Japón. Chicos. Tipo. Mírenla. Relax. Te querís. Ay. Qué innecesaria. Qué innecesaria esa mirada. Porque no. Porque no. Porque yo qué hago. De mi vida. ¿Me entendés? Yo qué hago de mi vida. Vos venís y me mirás así. ¿Yo sabés cómo me caigo? De culo. Tipo. De culo. Arre. No sobrevivo. No sobrevivo. Rebeca. No sobrevivo. Miren sus ojos. Miren su carita. Miren su amor. So. Ay. Ay Dios. Qué cosa. Qué cosa. Qué cosa loca. Le iré a la mano. Este plano. Este plano me mata. Porque esa campera. El peinadito. La polera. El jean. Tipo. El plano. Que se ha cuadrado. Los colores. Todo. Es de un videoclip. Tipo. Literalmente. Pará. Es muy de los ochenta. ¿No vieron Frozen 2? Cuando Christoph. Christoph. Cuando Christoph canta. Con todos los. Los otros. Los. ¿Cómo se llamó? Ay. Me sale la palabra en inglés. Los reno. ¿Vieron? Que eso está basado como muy en los videos de setenta ochenta. Es eso. Me da eso. Encima está en el bosque. Le falta un reno. Ahí. A Frin. Ahí será. Sí. Tipo. Le hará esas cosas y Frina mirará con odio. Como diciendo. Dame el marshmallow. Dame el mar. Dame el mar. Dame el mar. Y ve que tipo. Jejeje. ¿Por qué le sonrisa así? ¿Por qué? No la deja de mirar. No corre. No mira si pisa un sobrete. ¿Entienden? No mira si hay una caca y la va a pisar. No mira si va a llevar puesto un poco. No mira el camino por donde va. La mira a ella. Es su guía. Su luz. Es todo lo que necesita. ¿Entendés? Es como una representación de yo corro de tu mano donde vos me lleves. Yo voy a ir donde sea. No me importa. No voy a ver a dónde vamos si vos me estás llevando. ¿Entendés? Porque voy ciegamente donde vos me llevas. Mis ojos solo están en vos y llévame donde quieras. No me importa. Porque así es el amor. ¡Ah! ¡Ah! Desvanecida. Mira, mira. La mira a ella nada más. Tipo. Bueno. Mi amor, llévame. Ay, Dios. Me mató. Honey, I'll be with you by your side. Ay, Dios mío, boludo. Dios mío. Son una pareja de añares. Ya lo dije. Ese plano es divino, boludo. Bien, Idol Factory. Gastándose la guita, loco. Gástense la guita. Hagan cosas lindas, wey. Ay, por favor. Te lo pido. A mí no me vengan a decir que estas son Monsan, que estas son Monsan, las pelotas. Chicos, se renotan que esto es Frimbeki. Si no fuera Monsan, no se verían como Frimbeki. Segundo, ¿por qué Mons usa una carcasa que dice Beck? O Becky, no sé qué mierda dice. Creo que Beck dice. ¿Quién es Beck, Mon? ¿Qué flayaste? Arre. ¿Entienden? Esto es Frimbeki. Frimbeki. Ay, se las habrán guardado en la billetera. Arre. Las fotitos, ¿dónde estarán? Y mira esa imagen. Ay, chicas, yo estoy re esquizo. Me voy a poner a llorar. Ay, yo estaba bien. Yo no estoy bien. No puede ser. Es muy poco serio. Yo estaba muy tranquila y la veo a Becky con un gorro de un tiburón y me pongo a llorar. ¿Por qué? Ay, no, no, no. Es que no. Yo les dije, la primera vez que vi el video, estaba demasiado sedada, me parece. Es como que ahora es... Ahora soy yo viendo el video. Yo siento esas cosas y después, cuando lo edito, digo, no estaba tan sedada. Hablé un montón. Bueno, a veces hago un video y digo, che, no hablé nada. Y después estoy cuatro horas editándolo. No, no, no. Que la canción es muy tierna. Y yo me puedo pensar en ellas y en la vida real. Y cómo se aman. Y de repente se miran de esa forma. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Mira eso. ¡Ay, Dios! Me caen lágrimas, me caen lágrimas. ¿Por qué se miran así? Encima, con el show. ¡Ay! Que me destruye. No. Moriría, moriría. Moriría. Ahí me cortaron el plano y estaban de las manos, boludo. Mirá. Ahí están de las manos. La puta que lo parió. Me cortaron ese plano. Van caminando de la mano, boludo. Ay, Rebeca, parate, parate, parate. Ay, Dios, qué linda sos, boluda. ¿Por qué lloro por una relación que no es la mía, boluda? No lo puedo creer. Ay, pero me hacen mierda. Este video me lo van a bajar. ¿Sabés cómo? Yo lo estoy grabando y después no lo voy a poder subir. Ay, basta. Ya está, basta. Basta porque no doy más, boludo. Tipo, ya está. Ah, no. Hace como 50 minutos que estoy grabando esto. Tipo, es un video de 4 minutos, Mari. 4. Ni siquiera 5. 4 y medio. 50 minutos hace que estoy grabando. Soy de terror, boluda. Ayer me dijeron. Me duró 3 horas la reacción de Maggie. El video 4 y la reacción 3 horas. Sí, boluda. Tal cual. Tenés razón. Bueno, me voy, chicos. Me he reído, he gritado, he derramado lágrimas. Todas las cosas que me genera Frimbecky. Amor y nada. Dolor. Las amo. Las amo. Las amo. Las amo un montón. Ustedes pueden seguir en Twitter, en Instagram y TikTok. Hablo todo el tiempo de Frimbecky, chicos. En Twitch también. Vemos Gap. Estamos viendo Gap de vuelta. Así que pueden seguirme también en Twitch. Todas las redes están abajo. Me pueden regalar un tecito en Supergracias. Pueden hacerse miembros de mi canal. Suscribirse a YouTube. Tipo, a Twitch, perdón. Tipo, seguirme o suscribirse en Twitch. Yo, ay. Ay, Dios. Estoy destrozadísima. Destrozadísima. No lo puedo creer. Yo me mandé a hacer dos carcasas, chicos ya, de Frimbecky. Dos para el teléfono nuevo. Olvídate, boludo. Las fotos, las imágenes están en este video probablemente. ¿Ustedes vieron la calidad? Ay, por Dios. Ay, me genera cosas la calidad del video. Me parece espectacular. Bien a Idol Factory gastándose la tarasca. Así me gusta. Me voy a ir. Me voy a ir de una vez. Porque, chau. Tengo que subirlo. Tengo que gritar en Twitter. Tengo que hacer todo. Arre. Las amo, como siempre les digo, mis gambas. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por todo. Guay, nia. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!